Sufrió una comerciante de calzado del barrio Meigs. Cerca de 10 sujetos desvalejaron su bodega cargando un camión con la mercadería. Claro, a pesar de que en el sector había un anillo de seguridad por la parada militar y a menos de dos cuadras de una unidad de carabineros, se registró igual este robo. Aprovecharon la oscuridad del sector para llegar en masa e intentar abrir la puerta de este local de calzado en el barrio Meigs. Tan solo unos minutos estuvieron fuera del recinto cuando finalmente lograron su cometido. Ya en el interior comenzaron a buscar todos los objetos de valor que estuvieran a su paso. No había tiempo que perder. Estos sujetos, de forma rápida, comenzaron a apilar en el sector de la puerta su tan preciado botín. ¿Qué hora empezó todo esto? Como a las seis de la mañana más o menos empezó. Al ver que no habían sido descubiertos, esta banda se tomó su tiempo. Utilizaron hasta una escalera para comenzar a lanzar diversos paquetes. Entraron con total oscuridad y salieron a plena luz del día. Lo más insólito fue la utilización de este camión para cargar toda la mercadería robada. Este robo duró muchas horas. Duró muchas horas, como de seis a nueve, como tres horas más. ¿Y cargaron un camión? Sí, cambiaron un camión, sí. Los hechos ocurrieron a solo dos cuadras de la segunda comisaría de carabineros. A eso hay que sumar un perímetro de seguridad dispuesto por las autoridades por la parada militar. De igual forma, estos ladrones lograron sus intenciones escapando en dirección desconocida. La comisaría está aquí en Toesca, uno llama a carabineros, no vienen nunca. Y ahora está viendo que violentaron la entrada, los cajones y... No sé, tienen que tener todo el tiempo, pero la huye también que se metió. No sé cómo que no hubo gente llamando al edificio. Según la víctima, al acudir a la comisaría, carabineros llegó al lugar, pero solo por algunos minutos. Luego, se retiraron sin dejar resguardo en el lugar. ¿Te llamó? ¿Fue a pie a la comisaría? Fue a pie a la comisaría. ¿Y vinieron los carabineros acá? Sí, sí, vinieron un ratito, sí. ¿Y revisaron la bodega dentro? No, ellos me dijeron que ellos no meten cosas adentro. Recién a eso de las 5 de la tarde, carabineros volvió al lugar. Consultamos a la policía uniformada sobre esta denuncia. Sin embargo, se limitaron a enviar una declaración grabada, donde no hubo opción de realizar preguntas. Este hecho fue respetado por 8 individuos desconocidos. De lo anterior se dio cuenta el Ministerio Público, que instruyó dirigencia de investigativas para la SID de la Unidad. Según expertos, seguir los protocolos de seguridad es vital para estos procedimientos policiales. Brindando mayor preocupación para acompañar a la víctima. El problema es que si nadie concurre a trabajar en el sitio del suceso, nos vamos a quedar con que nadie va a investigar finalmente cuáles son los responsables del delito que se ha cometido. Y por lo tanto no van a haber evidencias para que se pueda trabajar en conjunto con la Fiscalía respecto de esta investigación. Ahora esta comerciante tuvo que cambiar las cerraduras de su local comercial, esperando que estos delincuentes no regresen a robar lo poco que dejaron abandonado. Esperando contar, ahora sí, con resguardo policial.